Música Hacia adelante Duro, sí, duro Más duro, después atrás Vamos, más duro, duro Vamos, vamos Ahí Más duro Ahí, 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 ahí Se acabó Jajaja Música Creo en el deporte Porque culto usa La mente Y nos desarrolla físicamente Música Música Ahí, dobro Música Música D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.